Buen día amiguitos, bienvenidos a Es con Acento, yo soy Damaris, qué gusto tenerlos de vuelta en este canal y el día de hoy les voy a hablar con un poco de nostalgia. Como algunos de ustedes ya saben, antes de vivir aquí en Alemania estuvimos viviendo algunos años en la zona de Detroit, en Michigan, al norte de Estados Unidos. Y sí, probablemente en este momento ustedes se estén preguntando, ¿y dónde está Michigan? ¿qué hay ahí? ¿qué hace la gente? ¿de qué viven o qué? Y son preguntas súper normales, les confieso que antes de irme a vivir para allá yo no tenía ni idea ni siquiera de dónde estaba Michigan, pero la verdad es que es un estado muy interesante con muchísima historia y especialmente súper multicultural. Y cuando a Damaris le dicen multicultural, yo lo primero que pienso es comida deliciosa de diferentes partes del mundo. Y esa es precisamente una de las cosas que más extraño de mi querido Michigan, la inmensa variedad de comida étnica. Y hoy en particular quiero hablarles de un tipo de comida con la que me enamoré estando allá, la comida libanesa. Resulta que en Dearborn, una pequeña ciudad cerca de Detroit, está una de las comunidades más grandes de gente de Medio Oriente. Entonces ahí podemos encontrar comida persa, comida yemení, comida libanesa, etc. Y yo no tenía problema en conducir media hora con el único objetivo de llegar a esta ciudad a sentarme en un restaurante libanés en particular que me gusta mucho, para saborear un delicioso hummus con pan pita recién hecho. ¡Madre santa! Lo demás del menú también era súper espectacular. Tenían arroz, tenían shawarmas, otro tipo de brochetas de cordero, al grill, una cosa deliciosa. Pero para mí, el hummus en el pan pita recién hecho era más que suficiente. Para quienes no lo sepan, el hummus es un platillo tradicional de la cocina de Medio Oriente. Y consiste en una deliciosa y cremosa pasta de garbanzos aderezada con un jugo de limón. En sí la receta suele ser muy sencilla y yo había preparado hummus en México antes de irme a vivir a Michigan. Era uno de mis snacks favoritos de la universidad porque es fácil de preparar, barato. Y además, ese toquecito de limón, bueno, a los mexicanos nos encanta, ¿qué les puedo decir? Pero cuando probé el hummus de este restaurante en Dearborn, ¡madre santa! Nada de lo que yo hubiera cocinado antes se podía comparar con eso. Así que obviamente me obsesioné, me puse a investigar. ¿Y qué les cuento? Después de una exhaustiva búsqueda de la receta perfecta, diferentes experimentaciones, fracasos, algunos aciertos, por fin he dado con la fórmula para preparar el hummus perfecto, cremoso, delicioso, que no tiene comparación. Por supuesto que al poner a investigar vi varias teorías de por qué a mí el hummus me quedaba como grumosito, como no tan cremoso como el del restaurante. Y la primera cosa que me encontré es el mito, porque ahora sé que es un mito, que para tener un hummus cremoso tenemos que retirar la piel de los garbanzos. ¿Se imaginan lo que sería eso? Bueno, pues yo un día determinada a probar y conseguir esta consistencia cremosa de la que me enamoré, me pasé un par de horas pelando garbanzos. Sí, así como lo oyen. No fue una experiencia divertida, no fue una experiencia práctica y decidí que no lo podía hacer nunca más. Por otro lado, pensé que en este restaurante era imposible que tuvieran a 100 personas pelando granos de garbanzo, porque no es práctico, simplemente no hay tiempo para eso. Entonces decidí seguir investigando y encontré varios secretos y varios trucos para lograr esta consistencia, que tiene su chiste, pero realmente es muy fácil, es cuestión de seguir los pasos. Y en esta receta voy a develar todos esos secretos, trucos y tips para que ustedes puedan disfrutar en casa de un hummus delicioso, cremoso y perfecto. Así que quédense conmigo porque vamos a empezar. El primer secreto comienza con garbanzos bien cocidos. Yo tengo aquí 250 gramos de garbanzos que puse a remojar durante toda la noche, entonces ya están hidratados y ya están listos para cocinarse rápidamente en la olla de presión. Después de cubrirlos con agua limpia, agrego un poco de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio, que ayuda a que las pieles se ablanden, se desprendan más fácil y se puedan mezclar con el hummus y dejar residuos o una sensación grumosa. Programamos la olla en modo manual o de presión durante 20 minutos. Una vez que nuestros garbanzos están cocidos, podemos comenzar. Necesitamos 3 tazas de estos garbanzos bien escurridas, las tazas. Yo ya les quité el agua y como pueden ver están súper cocidos, súper blanditos. Media taza de jugo de limón, que es aproximadamente el jugo de 3 limones, un poco de agua fría, una cucharadita de sal o si lo desean un poco más, dos dientes de ajo medianos, un trocito de chile jalapeño si lo desean, esto es opcional, y por último una taza de tahini. El tahini o tahini es una pasta tradicional de la cocina de Oriente Medio, hecha a base de semillas de ajonjolí tostado, también conocidas como semillas de sésamo. Se suele encontrar fácilmente en los mercados árabes o turcos, pero si ustedes no tienen ninguno de estos mercados cerca y no pueden encontrar esta pasta, les dejo un link en la descripción hacia la receta para que la preparen ustedes mismos. Ahora, yo no sé si de pronto les ha pasado que prueban un hummus que sabe excesivamente a ajo o algún otro sabor demasiado penetrante. El secreto para obtener un hummus de sabor perfecto, sin que el ajo resalte demasiado, pero que le dé un sabor exquisito, es mezclar primero que nada el jugo de limón con el ajo. Yo no sé, amigos, no entiendo la lógica detrás de esta técnica, pero solo sé que funciona. Así que ahora mismo en la procesadora voy a poner los dos dientes de ajo en trocitos y vamos a mezclar. Ok, después de unos segundos en la procesadora podemos ver que esto ya está bien mezclado y vamos a agregar ahora el tahini. Y volvemos a mezclar. Tras unos minutos en la procesadora quiero que vean lo que ocurre con el tahini. Se pone como una pasta bien densa. A esta pasta vamos a agregarle unas cuantas cucharadas del agua fría que tenemos. Vamos a comenzar con una, dos y tres cucharadas. Y vamos a volver a mezclar. Miren qué diferencia. Ahora ya se ve más cremosito, más lustroso. Vamos a agregar unas cuantas más. Voy a agregar otras tres cucharadas hasta obtener una consistencia brillosita, cremosa. Y entonces sí, vamos a agregar los garbanzos. Ahora sí, ¿qué tal? Una vez que obtenemos esta consistencia, agregamos los garbanzos. Bueno, como mi procesadora es pequeña y no caben aquí todos los garbanzos de una, lo que voy a hacer es voy a quitar la mitad de esta mezcla y voy a poner la mitad de los garbanzos adentro. Y después, una vez que estén triturados, pongo la otra parte de la mezcla de tahini con los garbanzos para que nos quede una mezcla uniforme. Si ustedes cuentan con una procesadora más grande que esta, pues ponen todo junto y se olvidan. También se puede hacer en la licuadora, solo que en la licuadora hay que tener un poco de más paciencia, parar, mezclar, porque ya saben que en la licuadora todo se va como hacia abajo y de pronto lo de arriba no se mezcla tan bien. Pero de que se puede, se puede. Estoy poniendo esto en el mismo plato que en el que tenía el tahini, ¿eh? Para que no digan, oye, ¿qué es lo que tiene ese plato? Vamos así, tranquilos. El plato está limpio, solo tiene tahini que para el caso estamos poniendo lo mismo dentro. Ahora sí vamos con los garbanzos. Estoy poniendo más o menos la mitad de los que tengo. La mitad de la sal. Y un trocito de jalapeño para dar sabor. Ya saben, esa parte es opcional y no creo que sea muy libanesa tampoco, pero un amigo que trabaja en restaurante libanes me dio ese tip. Y miren nada más qué cosa tan bonita, cremosa y lustrosa. Yo no puedo evitarlo. Madre mía, qué felicidad. Es como el del restaurante libanes que tanto amo. Perfecto. Bueno, aquí tenemos la mitad. Vamos a continuar con el resto. Miren, amiguitos, aquí ya estoy mezclando las dos partes que hice para que todo tenga un sabor súper uniforme. Ya saben, si ustedes tienen una procesadora o licuadora más grande que la mía, no tienen que hacer esto, pero como yo tengo esta pequeñita, tengo que hacerlo. Pero vean la textura cremosísima. A mí me enamora esta cosa. Bueno, pues una vez que ya tenemos todo bien mezclado e incorporado, vamos a servirlo. Vean nada más lo cremosito que está, Dios mío. Es que les juro que es una textura increíble. Yo en un principio pensé, cuando probé el hummus de este restaurante, juré que tenía crema o algún tipo de lácteo, porque de verdad que es una textura espectacular. Entonces servimos un poco y para servirlo vamos a aderezarlo con un poquito de aceite de oliva, que es la presentación tradicional. Y si quieren verse un poco más audaces, pueden agregar algún tipo de especia. A mí me gusta agregar un poquito de pimienta de cayena para darle un toquecito picante, pero no es para nada obligatorio ni indispensable. El hummus por sí solo ya está delicioso. Y podemos acompañar esta delicia con un poco de verdura fresca en trozos. Comerlo con totopos o chips, de verdad es una cosa súper versátil y es una opción saludable para calmar el hambre en esas tardes e incluso para cenar. Bueno amigos, y a falta de pan de pita, vamos a probar esto con mi siguiente complemento favorito para el hummus, que son los totopos o tortilla chips. A ver qué tal. ¿Gusta? Tal y como el del restaurante, ¿qué les puedo decir? Nada más me falta el pan de pita recién hecho para que esto sea una experiencia completa. Y miren, aquí les presumo el combo completo de nuestro delicioso hummus acompañado de ensalada tabule y por supuesto de el deliciosísimo pan de pita recién hecho. Por cierto, déjenme en los comentarios si les gustaría que subiera la receta del pan de pita. Si no, ya saben, esta delicia se puede seguir disfrutando simplemente con unos totopos, con un poco de verdura. Es un snack riquísimo, lleno de proteína, lleno de fibra, que les juro que les va a encantar. Si no lo han probado aún, tienen que probarlo. Esto ha sido todo por hoy. Les mando un grandísimo beso. Regálenme un like si disfrutaron este video. Aquí abajo en los comentarios pueden dejarme sus opiniones, sus mensajes. Me encanta leerlos, ya lo saben. Y síganme en mis redes sociales para seguir compartiendo sabores que nos cuentan historias que nos llevan de viaje. Les mando un besote y nos vemos en una próxima receta. Bye. Chau.